9 y 11 de la mañana seguimos en Desayunos Informales. Vamos a dar paso a nuestra próxima entrevista porque desde que se publicó el texto de la rendición de cuentas días atrás, el sector de cine y el audiovisual nacional se han visto sumergidos en un debate a propósito de algunos de los artículos que están allí. Por ejemplo, hay uno que propone transformar el Instituto del Cine y del Audiovisual, lo que conocíamos originalmente como el ICAO, después, si no me equivoco, pasó a ser el INCAU. Lo propone transformar en una Agencia Nacional Uruguay Audiovisual, la ANUA, una nueva sigla que tenemos que aprendernos. Con este proyecto se derogaría a su vez algunos o la mayoría de los artículos de la Ley de Cine del año 2008 que creó el ICAO y también el Fondo de Fomento para darle paso a una nueva institucionalidad, que era un viejo reclamo del sector y que según el Poder Ejecutivo protege y ayuda al desarrollo del cine nacional. Vamos a hablar de las implicancias de esta ley y algunas de las repercusiones que ha generado y por eso recibimos en estudios a la directora de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura, Mariana Weinstein. Bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Mucho estar aquí. Para explicarlo de manera simple, digamos, ¿cuáles son los cambios que estarían introduciendo estos artículos de la rendición de cuentas? Bueno, el hecho de que el Instituto Nacional del Cine y el Audiovisual se transforme en una agencia es un cambio que creo que lo principal a destacar es que esa institución va a unificar todo lo que se hace en materia de cine y audiovisual en diferentes ministerios, en diferentes instituciones, desde Uruguay 21 al Ministerio de Industrias, ni que hablar, el Ministerio de Educación y Cultura, va a estar unificado en una institución, esa agencia, que va a ser el interlocutor dentro y fuera del país para mejorar en este tema, ¿no? Que es el objetivo, que lo que tenemos mejore. ¿Por qué esa unificación no se podía hacer en el marco del instituto? Bueno, se intentó trabajar unidos, de hecho hay una mesa de autoridades del PUA, del Programa Uruguay Audiovisual, justo hoy hay una reunión importante donde están presentes todas las autoridades, incluido Ande, que es la que recibe el dinero del Programa Uruguay Audiovisual, pero bueno, lo que se quiere es, como siempre, para ser austeros lo mejor es no duplicar esfuerzos, que haya un lugar que centralice todo y que por supuesto tenga todo el apoyo de todos los implicados, pero me parece lo más eficiente es lo que se usa en el mundo cuando uno va a reuniones, a congresos, a agencias internacionales que tratan el tema del audiovisual, en general los interlocutores son o una agencia o un instituto o algo parecido, ¿no? Tenemos ejemplos, hay países que tienen agencias como ProChile, ProPerú, ProColombia y también tienen instituciones dedicadas al cine para poder unificar todo lo que son los fondos. En este momento en nuestro país hay 10 llamados a la vez en diferentes lugares para los usuarios, para los productores de cine y audiovisual. Entonces, en determinado momento pensé que quizás podía ser el Instituto del Cine, pero me doy cuenta que esta idea lo supera, ¿no? Hacer una agencia donde se pueda volcar todos los apoyos de todas las instituciones que tratan el tema para bien de los usuarios, para bien del cine uruguayo, para bien de proteger nuestro acervo que tiene Cinemateca y que es algo importantísimo. O sea, no excluye ningún aspecto, ni los más industriales, ni los más artísticos y creativos. Usted dice, en algún momento pensé que podía ser el Instituto del Cine y después me di cuenta que esto lo supera. ¿Cómo fue la gestación de esta normativa? O sea, ¿la Dirección de Cultura formó parte activa del proceso? ¿Cómo se tejió esta idea? Sí, es una idea que ya estaba en la agenda, ¿no? Que ya estaba en la agenda del sector. Recordemos que ya en el periodo anterior el cine tuvo un apoyo muy importante. El programa Uruguayo Audiovisual nace en 2019 con un apoyo para todo lo que son ventas de servicios, coproducciones internacionales. Lo que hizo este gobierno fue triplicar ese apoyo, aprovechando también, me parece que con mucha inteligencia, lo que sucedió en la pandemia. Y es que muchos países cerraron sus actividades en materia de rodajes y muchos de los rodajes vinieron a realizarse en Uruguay gracias a esos beneficios fiscales que es lo que las productoras, las plataformas, las diferentes empresas buscan en el mundo. Entonces esto es una manera de decir, bueno, ¿cómo seguimos haciendo esto de manera más eficiente, más rápida incluso? Porque la competitividad cambia cuando ya no hay pandemia. Hay países que no tenían cash rebate y ahora lo van a tener. Entonces es un poco adaptarse a la realidad y conectarse. Estuvimos siempre cerca de la agenda, siempre cerca de escuchar las propuestas. Y bueno, llega una rendición de cuentas, que de hecho es lo que parte del debate, ¿por qué la rendición de cuentas? Yo creo que en lo personal ni me pregunto por qué. Veo la realidad y digo, aprovechemos esta oportunidad para sacarlo lo mejor posible para todos. Recién mencionabas esto de escuchar las propuestas, pero sin embargo desde los gremios audiovisuales y del cine reclaman de alguna manera que ellos no fueron integrados a este proceso de producción del proyecto. Sí, es cierto que el articulado de la rendición de cuentas no es un proceso muy extenso, más bien es vertiginoso y no es exactamente... Yo estoy de acuerdo con esa idea, ¿no? Pero también veo los pros y los contras de cada posibilidad. Ahora estamos en un proceso más vertiginoso, donde no hubo largas asambleas para discutir los temas, pero donde sí había conocimiento de los reclamos del sector. De todas maneras, desde que se inició esta etapa, así en los últimos días, en la última semana, me he reunido desde la Dirección Nacional de Cultura con todos los implicados y seguimos teniendo reuniones y convocando al sector, tiene varias asociaciones y gremios, está la Asociación de Productores, también está el Gremio Cine, que son los técnicos, está la Asociación de Guionistas y Directores, la Sociedad Uruguaya de Actores también está implicada, Cinemateca, ayer tuve una linda reunión con Cinemateca, todos están preocupados porque... ¿Cómo van a estar incluidos en esta agencia? Yo creo que lo más simple... ¿Van a estar incluidos? Porque va a haber un consejo honorario con representantes del Ministerio de Economía, de Cultura y también de Industria, ¿y qué pasa con toda esta sociedad civil involucrada? Primero, decir que en la rendición de cuentas muchas veces se hacen cambios en los artículos que se proponen, eso es lógico porque vivimos en una democracia plena y el Ejecutivo propone un articulado y luego en el Legislativo, donde está representado todo el pueblo, se discuten los artículos. Y también muchas veces el mismo Ejecutivo, a mí me pasó verlo en los últimos dos años, dice en el artículo tal, donde dice tal cosa debería decir tal otra, o se cambia. Entonces estamos también en ese proceso, ayer tuve una reunión con el Ministro, muy buena, hablando de este tema, creo que vamos a poder mejorar este articulado, ni que hablar que es muy importante todas estas charlas con el sector y tender puentes para poder confirmar que estamos todos de acuerdo. ¿Y van a formar parte entonces de la agencia? Bueno, vamos a ver cómo termina, el 25 de julio vamos al Parlamento, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministro va al Parlamento y ahí en las actas ya se va a poder leer si se proponen novedades en el artículo o en los artículos con respecto a esta agencia. Son muchos artículos que tiene la rendición de cuentas. Yo realmente celebro que el Ministerio de Economía y Finanzas, en ese rompecabezas gigante que es la rendición de cuentas, haya puesto esta pieza, porque para el sector audiovisual puede ser una pieza fundamental. Ahora, decía recién que hoy hay 10 llamados en curso para financiar películas. Y sí, porque solo el Fondo de Fomento del Instituto de Cine y Audiovisual tiene varios llamados para varias etapas en desarrollo de películas, hasta para apoyar a películas ya terminadas, para estrenarlas. También hay llamados en Dinatel, en el Ministerio de Industria para Videojuegos. Está el Fona, está Series UI. Hay varias convocatorias. Incluso dentro de la Dirección Nacional de Cultura hay convocatorias donde el Instituto de Cine junto con el Instituto de Artes Escénicas trata de promover el guión nacional, producciones nacionales que ahora van a salir a la luz después de un año de trabajo. Ahora, esa posibilidad de dar fondos, que es lo que hacen estas convocatorias, y también de designar jurados, que son los que deciden, son cuotas de poder distribuidas a lo largo de distintos lugares del Estado uruguayo, digamos. Cuando uno se mete con recortarlas, centralizarlas, ¿es eso lo que se está resistiendo de alguna manera? ¿Resistiendo por parte de quién? De algunas voces que no quieren cambiar todo este organigrama que existe hoy. No, yo creo que... A ver, yo estoy de acuerdo que hay que mejorar el articulado, la verdad que estoy de acuerdo, porque para mí la base es que el Instituto de Cine y el Audiovisual se transforman en una agencia. Eso es beneficioso porque es más rápido, es más eficiente, las contrataciones se pueden hacer de manera diferente, todo el tema del manejo de los fondos va a ser más fluido. El mismo programa Uruguay Audiovisual, que hoy en día es problemático porque el dinero no llega en tiempo y forma y porque el dinero pasa por Ande, pero tiene que pasar primero por el Brow. Habría que buscar la manera de que el dinero esté en la agencia en tiempo y forma porque las producciones audiovisuales se tienen que planificar a mediano y a largo plazo también. Es muy difícil decirle a alguien, no sé cuándo va a estar el dinero. También es difícil para el poeta o para el director de teatro, pero para una película que implica tanto gasto y tantos equipos trabajando a la vez es todavía mucho más complejo. Entonces, en ese sentido no creo que haya protestas. Lo que sí siento que la gente, que hay que definir, me parece que el Instituto del Cine y el Audiovisual se transforma en una agencia y por qué no que sea la agencia del cine y el audiovisual. Que ese cambio de nombre creo que también creó ciertos temores de dónde está el cine. Pero los problemas vienen por ahí. Yo he conversado con algunos productores audiovisuales, algunos un poco más optimistas y otros sí definitivamente críticos de estos cambios. Algunos que veían con buenos ojos que se aprovechara la oportunidad de discutirlo en la rendición de cuentas porque eso le iba a dar una celeridad que si se iba hacia una ley nueva iba a llevar un proceso mucho más largo. Otros no entienden que esto se tiene que dar en el marco de una discusión estrictamente sobre audiovisual y sobre cine y no metido en un proyecto de tantos artículos de temas tan diversos. Pero había dos cosas en las que coincidían. Una es, era necesario ir hacia una agencia. O sea, efectivamente era un reclamo que muchos en el sector tenían. Pero lo que ven de manera muy crítica es que muchas de la estructura o gran parte de la estructura de la ley de cine y de las definiciones que estaban dentro de la ley de cine del 2008 caigan y haya muchos conceptos, por ejemplo, que para el cine y el audiovisual son importantes que ahora ni siquiera cuentan con una definición. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué se sacó toda esa parte de la ley de cine? Y no se podía simplemente ir hacia la agencia, pero manteniendo los principios rectores que guiaron la ley de cine. Exacto. Eso que usted acaba de decir es lo que creo que era el espíritu y que creo que se va a, con mucha facilidad se puede recomponer ese espíritu. Por un lado que el Instituto del Cine y el audiovisual del Uruguay se transforman en la agencia. Y por otro lado que todo el marco legal está basado en la ley de cine. Puede tener adaptaciones, como pasa muchas veces con las leyes, porque si la ley de cine dice, nómbrase al director del Instituto del Cine, ese punto no es necesario ahora, habrá que poner otro. Pero la base del marco legal de la agencia tiene que ser la ley de cine. O sea que si ven que hubo de alguna forma una omisión en que esta nueva institucionalidad no contemplara eso que ya venía construido desde la ley de cine. Sí, yo estoy de acuerdo con Parker, que fue el que habló de la velocidad, de la rendición de cuentas. Me parece que desde la discusión a la redacción del artículo puede haber habido algunas palabras mal utilizadas, algunos temas que quedaron por alguna razón técnica afuera, pero creo realmente no es por ser optimista además, que uno tiene que conectarse con el presente y decir, bueno, esto es lo que tenemos, a ver cómo lo puedo arreglar, esto es lo que seguro hay que arreglar, si se puede arreglar esto también genial, y seguir adelante. Y esa discusión que todos queremos se da a diario y se va a seguir dando después de la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas no es un momento culminante que después no hay nada, es solo un momento hasta técnico desde el punto de vista presupuestal, que una vez que terminan las discusiones y salga lo que salga, seguiremos adelante, y hasta ahora ya estamos reuniéndonos todos los días. ¿Tienen pensado...? Termina, si querías agregar algo. ¿Por qué sobre esto? Porque usted decía, desde la reacción del proyecto a su traducción en los artículos de la rendición de cuentas, puede haber faltado, haber habido algún problema de traducción, si se quiere, entre una cosa y la otra. Y ahí vuelvo a la pregunta que decía al principio sobre la cocina, cómo fue que se gestó este proyecto. La diaria señalaba particularmente que había sido Facundo Ponce de León que había armado el proyecto, y lo que me decían Osda Récord es, el proyecto no fue entero, en realidad fue una parte, y ahí estuvo parte del problema en el cual terminó faltando todo esto, que en realidad sí estaba contemplado originalmente cuando se armó. Qué complejo lo que acaba de decir, porque son mil cosas. En este país, y yo estoy a favor, existe lo que se llama el lobby, pero con un buen... lo digo con la mejor buena onda. Es muy importante que el sector privado, los que no gobiernan, se involucren en los temas, propongan proyectos, hablen con la gente. Creo que hay mucha gente involucrada. Me parece que como era una necesidad tan grande, y sobre todo creo que la necesidad venía por el mal funcionamiento del ingreso del dinero del programa Uruguay Audiovisual. Entonces todos los involucrados en producción estaban enloqueciéndose. Yo no lo planteaba como términos negativos, al contrario. Lo que digo era, el proyecto original era mucho más ambicioso y más completo de lo que se terminó llevando a la rendición cuando pasó, no sé si fue por la dirección de Cultura, o cuando se llevó a artículos concretos. Claro, la rendición de cuentas, la expliquemos, no la realiza cada uno, va con su rendición de cuentas y sus propuestas al Parlamento, la organiza solo una institución que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y nosotros confiamos, yo confío en el Ministerio de Economía y Finanzas para que sepa organizar eso complejísimo que es la rendición de cuentas de todo el Estado, de todos los ministerios. Lo mío es un temita, ¿no? Pero hay que confiar en el Ministerio de Economía y Finanzas como uno confía en el médico, cuando va al médico. Dice, bueno, ustedes saben cómo se arma esto, nosotros proponemos esto. La verdad que algunos artículos que propusimos salieron y otros no salieron, y que para mí son todos igual de importantes. Pero bueno, es obvio que el Ministerio de Economía y Finanzas tiene que decidir, tiene que equilibrar, el dinero es uno solo, la billetera es una sola y tiene que optar. Entonces, debe haber habido muchos diálogos que yo no conozco, pero sí recuerdo cuando fui al Ministerio de Economía y Finanzas con el director general y con otras personas del MEC, y tuvimos una charla con la Controduría General de la Nación y hablamos de los artículos. Hay artículos que salieron que para mí son muy importantes, como mejorar, crear un fondo de emergencia edilicia para los museos, porque hay desprendimientos en algunos edificios y hay que arreglarlos. Nosotros somos guardianes de un acervo que es el único que tiene este país, o la mayor parte del acervo artístico que tiene este país, y es muy importante cuidarlo en tiempo y forma. Y no olvidemos que el primer año de rendición de cuentas y la ley de presupuesto tuvimos que hibernar un montón de proyectos porque la pandemia, uno no sabía a dónde iba, cuánta plata el Estado iba a tener que depositar en el tema salud. Y bueno, tratamos de equilibrar todo, pero ahora, por ejemplo, a mí me agrada mucho que haya salido ese artículo, también un artículo que refuerza el Fondo de Infraestructura Cultural para el Interior. A nosotros nos interesa muchísimo el trabajo en el interior, tenemos decenas de proyectos en este momento con todo el territorio nacional, y creemos en la infraestructura cultural, en los museos, en la sala de teatros, en los centros culturales, creemos que son no solo una fuente de actividad cultural y de encuentro de la gente, sino que también son fuente de empleo. Ahora, Mariana, volvimos... Perdón, pero por sobre ese punto, ahí se cerró Centros MEC, no existe más, había una cantidad de denuncias sobre cómo habían funcionado, ¿qué se hace para sustituirlo? No, no, el tema de Centros MEC quedó saldado en la ley de presupuesto de 2020. En realidad, no hay ningún tema referido a Centros MEC en esta rendición de cuentas, porque la unidad 05 del inciso 11 ya no existe. Por eso, pero más allá de todo lo que se criticó sobre cómo funcionaba, que no es el tema que le estoy preguntando, no existe más, pero dice, bueno, tenemos mucha expectativa en cómo llegamos al interior. ¿Cómo llegamos sin Centros MEC? ¿Cuál es la... No, no, estamos llegando al interior a través de un área de gestión territorial, donde estamos trabajando en connivencia, en coordinación con las intendencias, con los gobiernos departamentales, esa quizás es una de las grandes diferencias con Centros MEC, que trabajaba en paralelo a los gobiernos departamentales. Tenemos varios proyectos, uno son los centros culturales nacionales, ya se inauguraron 6, de acá a fin de año se van a inaugurar 9, son... El concepto es tomar un lugar patrimonial interesante, que a la intendencia le pueda interesar, y nosotros proveer de contenidos, de espectáculos, de mesas redondas, de festivales diversos, estamos haciendo una red de bibliotecas temáticas, por ejemplo, en 33 se inauguró el Centro Democrático, que era un centro cultural que ya estaba por inaugurarse, hicimos un centro cultural nacional ahí, se va a inaugurar una biblioteca temática, el referente es Serrano Abella, es de música folclórica, hay una biblioteca de asuntos marítimos en La Paloma, en el centro cultural de La Paloma, una biblioteca de geología en Flores, en fin, cada lugar elige qué tema le interesa, y tratamos de desarrollar ese concepto de una biblioteca entretenida, donde la gente vaya a pasar tranquilo, contento horas de su vida en ese centro cultural. El Centro MEC era más una oficina de gestión, que tenía así libros y computadoras, pero no era tan atractivo para el usuario para pasar un tiempo allí. Ahora, volviendo un poco a lo que comentábamos hace un ratito, ¿cómo va a ser, cómo tienen pensado que sea la transición de dejar atrás el instituto para pasar a la agencia? Sobre todo porque hay muchos fondos que ya están comprometidos, que se están por materializar, y esto generó en el instituto todos los anuncios, una suerte de psicosis, me consta que hay gente que estuvo llamando, que se presentó en el instituto diciendo qué va a pasar con los fondos que me iban a dar y todavía no lo materializaron. Claro. Y nadie le da una respuesta, había esta psicosis de no sabemos si vamos a tener trabajo, no sabemos si te lo vamos a dar, sobrevuela la idea de que los fondos van a estar derogados también. Entonces, ¿qué se puede decir para tranquilizar y para informar de cómo va a ser la transición? Bueno, para tranquilizar es que si se hace la agencia es solo para mejorar lo que hay. Nada de lo que hay va a desaparecer, porque no tendría sentido. Tampoco tendría sentido hacer una agencia para volver a donde estamos y hacer algo gatopardiano, de cambiar algo en el titular y que no cambie nada. Entonces, nada va a desaparecer si alguien tiene... Ayer justo estaba viendo... Hay proyectos en el cine y es muy normal, empezó la película en 2016, ganó un fondo, se fue evolucionando, todavía sigue. Todo lo que esté andando se va simplemente a traspasar a la cartera, al trabajo de la agencia, pero nadie va a quedar en banda en ese sentido, ningún proyecto. Todo va a continuar y a tender, a mejorar, a hacerse más eficientemente y ojalá que pueda crecer también, porque hay que ver que el Fondo de Fomento del cine, cuando tú pones el PUA, el programa Uruguay Audiovisual, y crece en el número de películas, crece en el número de producciones que tienen que estrenarse, que tienen que viajar al exterior a comercializarse, el Fondo de Fomento apoya esas acciones. Pero si hay más películas, el Fondo de Fomento tiene que llegar al nivel de seguir apoyando, no es lo mismo tener 5 estrenos por año que tener 10 o tener 15, y entonces todo eso, esa agencia va a tener que estudiar tema por tema y organizarse para que todo funcione igual o mejor. ¿Y este gobierno va a comprometerse explícitamente con fomentar la producción de cine nacional con...? Y sí, yo creo que más de lo que se ha demostrado ese compromiso no existe. El programa Uruguay Audiovisual pasó de 4 millones a 12 millones el año pasado, de dólares. Son cifras que para la gente de la cultura nos resulta un compromiso muy claro. Y aparte, decirte con respecto a los funcionarios, que tú también dijiste algo ahí, que justamente estamos viendo ese tema, nos interesa muchísimo poder cuanto antes responder. No es la primera agencia, ya tenemos en el país experiencias similares con la ANI, con el Instituto de Evaluación de la Educación, también en Vivienda, la agencia. En fin, el tema de los funcionarios, veremos la manera. Yo me iba a reunir hoy con ellos, pero como algunos están de licencia, me pidieron posponer para la semana que viene. Con mucho gusto nos sentaremos. Primero a escuchar cuáles son los temores. Siempre que hay cambios, hay temores. Pero bueno, creo que se pueden responder todas las preguntas y que va a ser para bien de todos, incluido de los funcionarios, que la verdad que aprovecho a felicitarlos porque la gente que trabaja en el Instituto ama lo que hace y se nota, porque lo hace muy bien, con mucho esfuerzo, con mucho detalle. Y eso es muy importante. No es fácil organizar el Fondo de Fomento del Cine o estar en el PUA Nacional y que todo marche bien. También recordemos que el coordinador del Instituto renunció el 1 de mayo. A partir del 1 de mayo yo estoy a cargo del Instituto en todos los aspectos más políticos. Valentina Prego es la coordinadora interina del Instituto. Irene Buquet, la contadora. A todos, a cada uno, solo tengo para agradecerles porque nunca dejó de funcionar el Instituto y realmente el barco, el mar no estaba tan calmo en los últimos dos meses. Así que va a haber que hacer una mesa de transición. Nosotros estamos preparando la parte del Instituto para esa mesa de transición y organizar lo más fluidamente posible esa transición. Igual quedaremos siempre a la espera. Si hay algún tema que no tuvimos en cuenta, nadie va a quedar en banda. Ya que mencionaba el tema del PUA y de los 12 millones de dólares, usted decía que se arrancó con 4, se llegó a 12 en la última ejecución. Si no me equivoco, fueron dos partidas. Sí, la partida es 7. Ahora, estos 12 millones que aparecen en la rendición de cuentas sería una especie de oficialización de esos 12 que dieron en dos partidas el año pasado. ¿Qué serían esos 12 millones de dólares? Sinceramente, creo que en esos detalles que hay que reorganizar, que el articulado quede súper claro, también hay que aclarar muy bien en el tema de la plata que se nombra ahí y en realidad lo que uno necesita... La pregunta es si eran 12 millones más aparte de lo que ya se venían dando o son los mismos 12 millones que aparecen... No, no, los 12 millones se dieron el año pasado y tal cual está... En realidad en el articulado no aparecen los 12 millones, pero sí aparecen 54 millones del Instituto, de pesos. Pero me parece que lo ideal sería establecer qué necesita la agencia para gasto de funcionamiento y cuáles son los fondos y cuántos suman los fondos. El fondo de fomento y después el PUA que tiene una parte nacional y otra internacional. ¿Por qué se habló de este tema como parte de la inversión en ciencia y tecnología cuando claramente parece ser una inversión cultural totalmente? Claro, sí. Ese es otro tema técnico de la rendición de cuentas que el otro día me preguntaron. Por supuesto que tiene mucho que ver el audiovisual hoy en día está todo mezclado, ¿no? La innovación... Bueno, tiene un componente tecnológico evidente, pero va al centro de la política cultural. Sí, sí. La verdad que son temas técnicos de presentación de la rendición de cuentas que desconozco por qué se presentó ahí, pero con respecto a las consecuencias de que existe una agencia no hace la cosa donde está colgado el tema en ese mapa del Estado, ¿no? Y que fue un error también colocarlo dentro de la órbita de industria, justamente que... Vale aclararlo porque eso también generó mucha eficacia especialmente a los gremios del cine, ¿no? Sí, eso fue algo que identificamos rápidamente y que los ministros se pusieron rápidamente de acuerdo que lo que habían quedado acordado era que estaba en la órbita de cultura. Yo la semana pasada... Eso sí es para solucionar el Parlamento, igual le pedí permiso al ministro a ver si lo podía anunciar en una nota y realmente sí, tranquilizó mucho a los que estaban preocupados por ese tema. En lo personal yo no estaba preocupada por ese tema, yo creo que industria tiene mucho que ver con cultura y con las industrias creativas. Pero se pueden ser complementarias y no excluyentes. Sí, a mí me daba lo mismo donde estuviera dependiendo de dónde, pero porque sé que cultura va a estar ahí en ese directorio y también va a estar industria y también va a estar el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual también es súper importante para que se mueva todo bien. Mariana Weinstein, directora nacional de Cultura, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Muchas gracias y buenos días. Ahora que son las...